Baby Yo-Yo Rojo Rojo Amarillo 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 Verde Maldito Amarillo Verde Azul Azul Baby Yo-Yo Rojo Naranja Verde Verde Azul Morado Morado Baby Yo-Yo Baby Yo-Yo Rojo Rojo Azul Dos Amarillo Cerro 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 Verde Cuatro Cuatro Morado Cerrado Cerrado Cinco Rojo ¡Seis! ¡Azul! ¡Siete! ¡Amarillo! ¡Ocho! ¡Verde! ¡Nueve! ¡Morado! ¡Diez! ¡Baby Yo-Yo! ¡Baby Yo-Yo! ¡Morado! ¡No! ¡Rojo! ¡Rojo! ¡Amarillo! ¡Morado! 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 ¡Ven! Baby yo-yo Baby yo-yo Baby yo-yo